Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Esta mañana, híjole, que sabe muy amarga ahora que despertamos. En primer lugar, un abrazo a toda la gente que nos ve desde Culiacán, Sinaloa. Un abrazo a todos los que nos ven desde tierras sinaloenses. Inédito lo que sucedió ayer. Y yo pondría otro adjetivo. Increíble lo que sucedió ayer. Ayer, Potro, tenemos una frase nosotros en este programa que es No puedes decir que ya nada puede ser peor porque siempre se pone peor. Lo que sucedió ayer fue inaudito, para algunos inaceptable, para algunos el punto de inflexión, pero del Estado mexicano frente al narcotráfico en México. Lo que vimos ayer fue un episodio inédito de este, que es un filme vivido en carne propia de la guerra contra el crimen organizado, que ayer, según los que saben del asunto, perdió el Estado mexicano frente al narcotráfico. Así se vivió la tarde de la noche en Culiacán, Sinaloa. Por ahí de las 3 de la tarde, esa ciudad estuvo bajo fuego, en plena guerra. Llevamos días hablando de la guerra. Ayer, las escenas no correspondían a Siria, no estábamos hablando de Kurdistán, no estábamos hablando de Irak, no estábamos hablando de Afganistán. Parecía, pero no era ninguno de estos países, era nuestro país, era Culiacán. No sé si decir nuestro Culiacán, porque parece que el control de Culiacán no lo tiene quien pensamos que lo tenía. Lluvia de balas, amenazas y la presencia del crimen organizado en las calles. Todo inició por la detención. Todo parece indicar, además, que por error, una sorpresa, que como parte del operativo estaba Ovidio Guzmán López, uno de los 10 hijos reconocidos de Joaquín el Chapo Guzmán. Vamos a recorrer parte de lo que sucedió ayer, lo que dieron a conocer autoridades. La verdad, pues muy escueto un video en el que el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, básicamente acepta que suspendieron las actividades que estaba llevando a cabo ayer la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional para evitar algo que pudiera poner en peligro a la población de Culiacán. Me enlazo con mi colega corresponsal, Jesús Bustamante. Buenos días, Jesús. ¿Qué tenemos esta mañana desde Culiacán? ¿Cómo amanece Culiacán el día de hoy? ¿Qué tal, Lancho? Muy buenos días. Fue una noche, sin duda, muy larga, igual de tensa que la que se vivió el día de ayer en Culiacán. Ya lo señalabas por esta presunta retención, porque no fue una detención de Ovidio Guzmán López, donde las fuerzas de Iván Archibaldo, su hermano, llegaron para auxiliarlo. Todavía en el transcurso de la noche y la madrugada, se reportaron algunos enfrentamientos y también bloqueos en las principales vialidades de la ciudad. Aparentemente, el control hasta ese momento todavía era del cártel de Sinaloa. Lo señalabas, comenzó todo alrededor de las tres de la tarde y se prolongó hasta la noche. Fueron cinco horas, al menos, de intensa balacera en el sector del desarrollo urbano, tres días, justo enfrente de la Fiscalía General del Estado. En este enfrentamiento participaron al menos unas 100 personas que desde distintos lugares corralaron a las autoridades de la Guardia Nacional, quienes dicen ellos se toparon de frente con este comando armado, liderado por uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera. De manera simultánea y para ejercer presión para la liberación de Ovidio, se dirigieron un grupo de estos sicarios hacia el penal de Culiacán y así liberaron a unos 27 internos. Esto para, presuntamente, trasladarlos hasta el lugar del enfrentamiento y reforzar la lucha contra las autoridades. También otro grupo se dirigió a las instalaciones de la Novena Zona Militar y a un complejo habitacional donde viven los familiares de los militares que se encuentran en esta ciudad. Los amenazaron para que no salieran y reforzaran a los operativos. Jesús, te pido, acompáñame a hacer un recuento con las imágenes que tenemos nosotros, Jesús. Seguramente tú estarás también sorprendido de la cantidad de videos que se dio a conocer o que se dieron a conocer el día de ayer, toda la tarde, Jesús, en las redes sociales. ¿Te parece que me acompañes a ver este recuento de las casi cuatro horas de guerra que vivió Culiacán después de que iniciaran los tiroteos en aquel estado? Enfrentamiento entre las fuerzas federales y las fuerzas del crimen organizado. El gobierno de Sinaloa, a través de su cuenta de Twitter, pidió a los ciudadanos mantener la calma y no salir a las calles. Esa fue la indicación el día de ayer. Interprete usted este mensaje como mejor le parezca. Cuando un gobierno ya te dice no salgas a la calle porque está en riesgo tu vida, enciérrate en tu casa. No que se encierren los otros. Usted que me está leyendo en Twitter, usted que paga mi sueldo como gobierno de Sinaloa, como gobierno federal, encierrese en su casa. No salga de su casa. Todo esto mientras el gobierno federal, no sé si necesariamente los tres órdenes de gobierno, pero sí el gobierno federal intentaba poner orden y volver a la calma. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que por seguridad todas sus guarderías resguardaron en la tarde de ayer a las niñas y a los niños, así como a los padres de familia, hasta nuevo aviso. Y una vez que salieron, se anunció que se suspendían clases. Así lo dio a conocer la Secretaría de Educación Pública. En aquel estado se suspendieron las clases en todos los niveles educativos. Hoy en Culiacán no tenemos clases. Hoy Culiacán, mi querido Jesús, amanece suspendido en ese sentido porque no hay clases, no hay escuela que abra. Bueno, pero no solamente la educación. El día de ayer la empresa Viva Aerobús canceló seis vuelos de salida y llegada a Culiacán. Por su parte, Interjet informó que sus vuelos continuaron de manera normal. Ahí está la reacción de dos aerolíneas. Lo mismo ocurrió con otras aerolíneas que vuelan hacia Culiacán y que suspendieron sus actividades o las demoraron. El gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz, en entrevista anoche con nuestro colega Ciro Gómez Leiva en Imagen Noticias, dijo no tener idea, no tener información de qué había pasado con Ovidio Guzmán. Aunque para esa hora muchos ya sabíamos que lo habían retenido cuatro horas y que luego lo habían liberado para tranquilizar Culiacán. Posteriormente me llamaron y me dijeron que venían para acá para tener una reunión de seguridad, del gabinete de seguridad, hoy por la noche, pero la cambiaron minutos después para que fuera a las seis de la mañana de viernes, mañana viernes. Entonces, eso es la información que yo tengo y aquí ya se verá con mayor detalle. El gobierno de Sinaloa no tenía los detalles de lo que pasaba ayer. En redes sociales se dieron a conocer audios de supuestos integrantes del crimen organizado que decían, ya, detengan las balas. El patrón fue rescatado. ¡Pendiente, plebada! ¡Ya rescataron al patrón! Por favor, pongan atención, ya no tiren bala, ya no tiren bala. Ahorita vamos a desarrollar este problema, pero lo pedimos de la manera más lontesa a toda la plebada que ya no tiren bala, por favor. No tiren, no tiren, no tiren, a ver, plebada. No quiero que tiren ni uno, ni uno, regresen a la verga. No tiren ni uno, no quiero ni un balazo. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Alfonso Durazo, informó ayer por la noche que tras un patrullaje de rutina, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército fueron agredidos por civiles armados desde una vivienda en la que se encontraba Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. El personal de la patrulla repelió la agresión y tomó control de la vivienda, localizando en su interior a cuatro ocupantes. Durante dicha acción, se identificó a uno de ellos como Ovidio Guzmán López. Lo anterior generó que varios grupos de la delincuencia organizada rodearan la vivienda con una fuerza mayor a la de la patrulla. Una fuerza mayor a la de la patrulla. Tras los enfrentamientos desatados por criminales en represalia por la momentánea detención de Ovidio Guzmán, se tomó la decisión, y esto no lo digo yo, esto no lo dice Cristian, esto no lo dijo el potro, lo dijo el secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana. Se tomó la decisión de suspender las acciones. Ayer tuvimos duda de qué significaba suspender las acciones. ¿Qué quiso decir en este momento el secretario? Ya en el mensaje, Alfonso Durazo dejaba entrever que algo había ocurrido en la detención de Ovidio Guzmán al indicar que los funcionarios del Gabinete de Seguridad acordaron suspender dichas acciones para salvaguardar a la ciudadanía. Y así fue, lo capturaron y lo dejaron ir. Ahí está la imagen de la captura de Ovidio Guzmán López. De acuerdo con la agencia Reuters, esto habría sido confirmado ayer mismo por el secretario de Seguridad Federal en una entrevista para ellos. El presidente Andrés Manuel López Obrador, desde ayer había decidido no hablar sobre el tema, guardar silencio sobre la violencia en Culiacán. Esto fue lo único que respondió a su llegada al aeropuerto de Oaxaca, donde está hoy, donde hace unos minutos comenzó una conferencia el día de hoy. Ya le iremos contando lo que dijo el presidente hace unos instantes. Es que tendrá una gira el fin de semana el presidente por Oaxaca. Mañana, mañana hablamos. Mañana les invitamos. Mañana, mañana, mañana hablamos. Acaba de hablar el presidente de México. También hay información desde Culiacán, con parte del Gabinete de Seguridad, se lo voy a contar adelantito. Pero para tener la información, la crónica de lo que pasó ayer, ¿cómo olvidar? Que ayer mismo tuvimos antes que cualquier autoridad federal la confirmación de la liberación de Ovidio Guzmán, no de algún secretario, no del gobierno de Sinaloa. No, la tuvimos, entre otras voces, por parte del abogado de Joaquín El Chapo Guzmán. José Luis González Mesa reveló que Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, se comunicó con su familia dando a entender que estaba libre. El abogado explicó que no tenía mayor información, pero sí podía asegurar que está libre y que está bien. Tras la detención de Ovidio, se desató el caos en la ciudad de Culiacán. Enfrentamientos, fuga de reos, fuego en algunos puntos de la ciudad. El secretario de Seguridad Pública de aquel estado, bueno, es un decir, Cristóbal Castañeda, informó que 27 reos se habían fugado del penal de Aguaruto en Culiacán. Castañeda detalló que la fuga se dio tras los enfrentamientos entre autoridades y civiles armados en la ciudad. En redes sociales se dio a conocer justo el momento de la fuga. Mire. ¿Mira los liberados? Se los están llevando. No, pero la camioneta los está liberando. Mira, mira, van a ir al carro. Con rifles, están quitando carros, mire. No, no nos podemos salir. La balacera comenzó alrededor de las 2.30 de la tarde a plena vista de civiles, por lo que rápidamente comenzaron a circular videos con la presencia de grupos armados enfrentando a la Guardia Nacional y al Ejército. Uno de los videos que más ha impresionado en redes sociales ha sido uno en el que un presunto sicario presume sus armas de alto calibre. No se ve de aquí para los cuatro. ¡Casa tu madre! Ya estás tirado, ya estás tirado. El del 50 valió $0.00, güey. Es que no hay pase ahí, pues. No pase. Al teo le perdieron la duda rodada ya. ¿Cómo no la hallamos una? Ahí ya están por atrás, por la calle de atrás. Echale el envergazo macizo a los dos. Atrás. Se te raja el macizo, mi ****. Se calaron a la ****. Uy, yo no puedo ver el ****. Estoy hablando en corazón. La patria con la peca. Que a tomar todos los guachos, güey. Ahí está la Teresa. Oye, son bastantotes. Mira el montón que vienen. Sí, el pedo es ahí. Por ahí es, ahí se metieron. Si empieza la tronadera, quítense de ****. No voy a llorar, güey. ¿Estos ****, qué hacen ahí? ¿Los otros te lo quieren? Ve ahí tomando videos. No, otros. Mira, ahí van más. No voy a poder ver el video, si no se callan, ¿eh? Sí, qué pito. También hubo videos de personas asustadas y atrapadas en medio de las balaceras. ¿Papá, ya lo podemos parar? No, mi amor. Aquí quédense. Aquí no es el. ¿Por qué no es el suelo? ¿Por qué? ¿Ya se fueron? Vámonos. No, todavía sigue tirando balazos, güey. Vámonos, hija. Súbete. Súbete, súbete. Rápido. Rápido, mi amor. Rápido. Rápido. Eh, pues, ¿se vienen escuchando balazos, no? Súbete. Papá, ¿están tirando balazos? No sé, mi amor. Agáchense, sale. Páganse en el suelo, aquí, ¿no? Aquí, aquí. Aquí los dos. Se los siento para adelante. Rápido, papá. Ya no vamos, mi amor. A eso hemos sometido a nuestros niños, a esto hemos llevado a nuestros niños, a atravesar, a enfrentar, a poner en riesgo su vida. Mujeres corriendo por las calles, intentando salvar a sus bebés. Mujeres corriendo por las calles, intentando salvar a sus bebés. ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! Octubre del 2019, en Culiacán, Sinaloa, por la detención de Ovidio Guzmán López. El caos, la amenaza, se avivó incluso en plazas comerciales. ¿Qué hace uno cuando se escuchan balazos? ¿Qué hace uno cuando le llegan mensajes de que están tirando bala a diestra y siniestra y que una de esas balas puede matarlo a usted, puede matar a sus hijos, puede asesinarlo, acribillarlo en pleno supermercado? ¿Qué se hace en un centro comercial? ¿Qué se hace mientras uno está realizando el súper y escucha la balacera? Pongámonos a orar, el Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en el cielo. Todos ratitan, son creyentes, no tengas miedo. Confían en Dios, alaben a Dios. Tranquila, sí. No es ninguna película, no es Siria, no es Irak, no es Afganistán, es México. Es Sinaloa, es Culiacán, donde en un restaurante un sujeto armado llegó para decirle a los comensales, si salen, los van a balear. Buenas tardes. Bueno, está aquí nada más para avisarles. Esta cosa está bien seria, ¿no? Probablemente, no se asusten ni tienen nada. No es porque se vienen de Mochi, de Fuerte, vienen los delincuentes, ¿no? Entonces el que se pueda ir, que se vaya. Si yo guardo algo aquí, porque en un lugar, ya tienen un lugar donde refugiarse. ¿Qué dices si pasa? ¿Y la carretera? Habló el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos minutos desde Oaxaca sobre lo sucedido en Culiacán. Tomaron decisiones que yo respaldo, que yo avalo, porque se tornó muy difícil la situación. Y estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas, muchos seres humanos. Y se decidió proteger la vida de las personas. Y yo estuve de acuerdo con eso. Porque no se trata de masacres. No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. ¿Qué opina de esto Jorge Fernández Menéndez? El tonto de decir que no, que hay que perpetrar una masacre. Lo que pasa es que aquí lo que estamos hablando es de decisiones de Estado. Y lo que estamos hablando es que al haber resignado esta detención, al haber liberado a un personaje que además está reclamado por Estados Unidos, por muchos delitos desde hace muchos años, se le ha enseñado el camino a cualquier organización criminal o incluso social. Si tú presionas al gobierno federal, el gobierno federal te va a dar lo que quieres porque prefiere la paz, una paz entre comillas, que no sabemos muy bien cuál es, porque el número de muertos ha aumentado mes con mes. Entonces, evidentemente la estrategia no está funcionando y este tipo de salidas no está funcionando. Me parece insólita la decisión que se tomó ayer por varias razones. Primero por la liberación en sí de un delincuente que ya estaba detenido por las fuerzas de seguridad, nunca lo habíamos visto. Y luego por el propio operativo, la forma en que se realizó, no hay un vacío de información de horas. Desde las 3 de la tarde de ayer hasta ahora no hay una información sólida de lo que ocurrió, la fuga de los presos que estaban en el penal local, que tampoco hay una explicación de qué es lo que ocurrió. A mí me parece que en términos de seguridad esto se acerca bastante a algo que podríamos calificar como un desastre. Un desastre. Jorge, ¿el crimen organizado ayer en Culiacán doblegó al Estado mexicano? Ayer sí. Yo soy de los que creen que el crimen organizado no puede doblegar al Estado mexicano. El Estado mexicano es mucho más fuerte que el crimen organizado, a pesar de todo lo que ha pasado, lo que hemos vivido. Pero lo que pasa es que lo doblegó porque hubo una decisión política de no enfrentarse cuando ya se había dado el enfrentamiento. Cuando se dice vamos a salvar vidas humanas, tú revisas las imágenes, los periódicos el día de hoy, ayer mismo en la noche, y hay por lo menos, yo he visto imágenes, 10, 12 personas muertas en distintos enfrentamientos. En Culiacán no es un lugar escondido en la sierra. Yo he tenido oportunidad de estar en algunos operativos en la sierra. Es muy difícil porque tú te mueves con un grupo restringido de personas que pueden ser emboscados, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una de las ciudades más importantes del país, donde hay una zona militar, donde hay policía local, estatal, municipal, había fuerzas federales. No entiendo cómo pueden ser doblegados con tanta facilidad. Esa es la palabra. Pasamos del se nos fugó otra vez el Chapo a soltamos a un hijo del Chapo, Jorge. Sí. Mira, se fuga el Chapo. Tú dices, bueno, rindámonos a la inteligencia del grupo criminal que logra que se vaya este hombre, ¿no? O la corrupción que existe para permitir que eso ocurra. Aquí esto me parece más grave porque es una decisión consciente del Estado. Es como si tú conscientemente, imaginemos que toman una ciudad del país, un grupo criminal, exigiendo que sea liberado un personaje que está en la cárcel, que tú quieras, ¿no? ¿Qué se lo va a liberar? Pues parece que sí, Jorge. Parece que sí. Esa parece la lógica, ¿no? Escuchando la respuesta del presidente de México desde Oaxaca, parece que esa va a ser la lógica. Por eso es muy importante esta palabra que usaste hace unos segundos, Jorge. Paz. A cambio de la paz, ¿qué está dispuesto a hacer el Estado mexicano? Y segunda pregunta, ¿qué entendemos por paz? ¿Paz es una paz en la que todos estamos de acuerdo mientras estamos cometiendo delitos en que no nos vamos a meter con la población y vamos a fingir que está en paz este asunto? Por supuesto. Mira, a ver, cuando todas las democracias del mundo dicen, y lo hacen en forma muy explícita, no vamos a negociar con terroristas, ¿no? No es porque no quieran la paz, no es porque cualquier otra democracia europea o la estadounidense diga, es que no queremos la paz, queremos la guerra. No, es que si tú negocias con los terroristas, tienes que negociar, no negocias una vez, negocias una, dos, las veces que sea necesaria, y quedas en una situación de debilidad. Es lo que está sucediendo ahora. Ahora quedas en una situación de debilidad porque le has enseñado el camino a los demás. Y cuando tomes una decisión diferente, entonces el costo va a ser mucho mayor que lo que hubieras pagado actuando en esta ocasión. Muy bien. Jorge, te agradezco muchísimo este comentario. Te mando un abrazo. Un abrazo. Gracias. Un saludo a todos. Gracias. Está con nosotros también Adrián López. Adrián es el director general del Noroeste. Adrián, gracias por tomarme la llamada esta mañana. Y para tener un poco de claridad sobre lo que pasó el día de ayer, ¿tu punto de vista el Estado mexicano humillado, doblegado por el crimen organizado el día de ayer? Una situación muy compleja, Nacho. Buenos días. Evidentemente, hay como muchos matices en una crisis que dura cuatro horas, cinco horas prácticamente y que todavía tiene a la comunidad de Culiacán sumida en el miedo y la zozobra. La primera es, y después de escuchar al presidente, es que se confirma que hubo un operativo basado en una orden de atención para detener a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán, en Culiacán, a aproximadamente las dos y media, tres de la tarde, hora local. Luego sabemos que suceden distintos bloqueos de vialidades en tres sectores de Culiacán, Tres Ríos, Centro y Villa Universidad, Covena de Chapultepec, que es una zona conurbada de clase media, media alta y el corazón gastronómico y comercial de la ciudad. Y todo indica que el operativo resulta exitoso y por eso vemos la reacción violenta del cártel de Sinaloa. Y después de una situación de psicosis y miedo sostenido con razones muy concretas, la Guardia Nacional, la Policía Federal y el Ejército no logran sostener el operativo y deciden para no poner en riesgo a la población, que es lo que dice el presidente, se decidió, entre comillo, en el Gabinete de Seguridad y él secundó liberar al detenido. Y entonces el éxito se transforma en fracaso de inmediato. Si quieres, es lo que tú mencionas, perdón por el contexto tan largo. No, 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 está bien, está bien. Una autoridad que termina por sucumbir a la estrategia de narcoterrorismo y entrega, entrega el voto impuesto. Adrián López, hoy a esta hora de la mañana, ¿quién dirías que controla Culiacán? Yo creo que el día de ayer enseña que el espacio público en Culiacán es tierra de nadie y lo puede tomar cuando guste el crimen organizado. Nos lo enseñaron ayer. Si bien tú puedes ir a Culiacán la mayor parte del año, yo nunca había visto este nivel de despliegue de terror, porque por los números que tenemos de detenidos, de víctimas, etcétera, lo que vimos ayer fue una estrategia de sembrar miedo y terror y de mandar el mensaje de nosotros, mandamos en la calle y podemos llegar a más. Y eso para mí sí es un punto de inflexión muy, muy fuerte, porque yo soy sinaloense y todo el tiempo que tengo de vivir en Culiacán y conocer Culiacán nunca había visto que el cártel de Sinaloa embistiera así contra la comunidad para proteger sus intereses. Siempre habíamos hablado del cártel de Sinaloa como el cártel más corporativo y más sofisticado de México, que no expoliaba de manera directa a la comunidad en la que es originario y en la que hace negocios. No como los Zetas en Tamaulipas, no como la familia en Michoacán, la extorsión, el cobro de piso, son delitos que prácticamente no existen en Sinaloa, pues porque el estado de poder que el crimen organizado tiene es muy relevante. Entonces, sí, creo que ayer esa relación o ese pacto tácito de no agresión entre la comunidad y el cártel creo que se rompió. Se rompió. ¿Y de qué manera con su gente allá en Sinaloa? Gracias, Adrián. Te agradezco mucho estos comentarios. No, hombre, al contrario, buen día. Ahí está el asunto. Teníamos que tocarlo y teníamos que hacerlo de esta manera. Fue sin precedentes el hecho que se registró ayer. Nunca habíamos visto algo semejante en México durante tanto tiempo y nunca la reacción de ambos lados había sido como la que ocurrió el día de ayer. Esto va a dar mucho de qué hablar en los próximos días. Por lo pronto, cambio de tema. Hay más noticias esta mañana. En Palacio Nacional, López Obrador recibió al presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel. Hablaron sobre salud, educación y energía. Además, coincidieron en que entre ambos países hay una relación de respeto y amistad. En el marco de la visita del presidente de Cuba a nuestro país, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, le entregó el pergamino de huésped distinguido. Además, otorgó un presente a la esposa de Díaz Canel. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se reunió en la Casa Blanca con el secretario del Tesoro y secretarios de Finanzas de Centroamérica. Hablaron sobre el apoyo y el desarrollo económico en el Triángulo Norte para atender la migración. La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma las leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto al Valor Agregado, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación. Este dictamen contiene las iniciativas enviadas por el Ejecutivo como parte del Paquete Económico 2020. Turquía suspenderá su ofensiva en el norte de Siria durante cinco días para que se retiren las fuerzas kurdas. Tras este anuncio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Turquía necesitaba mano dura para declarar un alto el fuego en su ofensiva contra las milicias kurdas. Las emociones de esta mañana han estado así, hacia arriba, hacia abajo, arriba, hacia abajo. Ese es el ADN de este programa. Hay cosas importantes que no podemos dejar de hablar, que no podemos dejar de informarles. Del otro también nos encargamos en este programa y va a haber mucho después de esta pausa. No se vayan. Muchísimas gracias, mi querido Manolo, que además, por cierto, siempre coincide que cuando viene Mauricio Barcelata a hacer el rompecorte de Sal y el Sol, tenemos la pregunta incómoda, ¿verdad? Sí, ¿qué te queda? Y nunca se quiere quedar. Nunca se quiere quedar. Le da miedo, le da miedo. Tú lo programas, ¿verdad? Se me hace que tú das la instrucción de que se haga la pregunta incómoda, porque hoy tenemos la pregunta incómoda. Así es, Nacho. Se puso muy bueno. Salimos a las calles a hacer la pregunta. Bueno, específicamente fuimos al metro de la Ciudad de México a poner en apuros a varios ciudadanos. ¿Y te subiste al metro? Sí, ando por ahí. ¿Y qué tal? Muy bien. Me estás salvareando, Nacho. Sonrisota que te quedó después de subirte al metro. Oye, pues agarramos a varios ciudadanos. Como esta primera chava, que hasta se espantó. ¿Y qué pregunta? ¿Cómo? ¿Pero qué le preguntaste? Bueno, pues es que dejé que vea la pregunta para que veas por qué se espantó. A ver, vamos a ver la pregunta incómoda con esta primera chava entrevistada por Manolo en la calle, en este caso en el metro. Hola, ¿cómo estás? ¿Te puedo hacer una pregunta? No te espantes. Ahí te va la pregunta. Si llegara Carlos Romero de Champs y te dijera te doy 10 millones de pesos para que atestigues a mi favor y me salve de ir a la cárcel, ¿lo harías? ¿Qué creen que haya dicho? ¿10 millones de pesos? 10. Dije 10 millones de pesos. Y se quedó como dudando. ¿Qué dice, chavos? Sí, no, yo digo que sí. Por 10 millones de pesos. 10 millones son 10 millones, ¿no? Sí se ve con cara de que atestigo a favor de Romero de Champs. La cámara dice que sí. La cámara dice que sí. Vamos a ver qué dijo. Vamos a ver. Ahí va. No. ¿20 milloncitos? No, tampoco. 50. 50 millones. Imagínate todos los coches de oro que te podrías comprar. No, nada, ninguno. El tipo que se vaya a la cárcel. ¡Órale! Los 50 millones no los quiso, muchachos. No quiso. ¡Que se darga la cárcel! Y ahí los traíamos los 50 millones, pero pues no los quiso. Y ahí los chavos no los quiso. Venga a la siguiente. Oye, hicimos otra pregunta sobre el famoso grito que todos los estadios de fútbol aquí en México lo hacen y está muy mal que se está tratando de erradicar, ¿no? El de... Ya sabes. Pip. Y les preguntamos si lo habían hecho. ¿Quieren ver qué contestaron? A ver. Vamos a ver. A ver, ahí te va la pregunta. ¿Tú has gritado alguna vez el famoso de... ¿Cómo de qué le ven cara? La neta, la neta tiene cara de sí. Sí lo he gritado. Le va al Barça, ¿no? Sí. Yo creo que sí. ¿Ustedes qué dicen? Sí. ¿Sí? Vamos a ver qué dice. No. No, dice. No. ¿Pero qué crees? ¿Que le hicimos otra pregunta a él? Vamos a ver. Venga de ahí. ¿Y alguna vez te lo han gritado? ¿Cómo ven que se lo han gritado o no? Tampoco. A ver. Vamos a ver qué dijo. Sí. Me encanta. Le dice. Nunca lo ha gritado. ¿Cómo te llamas? Cristian. ¿Te han gritado el grito de... No. ¿Tú lo has gritado? ¿Sí? ¿Te lo han gritado? ¿También? Oye, Nacho, ¿y cómo esto se llama la pregunta incómoda? Pues la pregunté a una parejita. Ya sabes que andan siempre las parejitas en el metro. Sí. Si alguna vez se había hecho un trío. Ah, caray. Sí, sí, sí. O sea, ¿de los de Cristian? No, no, no. No del sí, señor. No del sí, señor. Un trío. Un trío de los de acá. ¿Eso no? No, de los buenos. De los de... También de los de ja, ja, pero de otro ja, ja, ja. A ver. Vamos a ver. A ver. ¿Alguna vez han hecho algún trío? Ah, ¿cómo es? ¿Cómo es? Ella como que se sacó de onda. Este... Yo creo que ella sí y él no se enteró. Sí, como que ella de, ay, este, andame del baño. Sí, descórrele, mi amor, que ya llegó el tren al andén. A ver, vamos a ver qué dijeron. ¿O qué? ¿Ya se van a hacer uno? ¿Por qué tanta prisa? No, 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 pero... No sé, creo que le dio pena o algo. Pero no, no he probado eso. ¿Pero sí harías un trío con ella, no? No, yo creo que no. ¿Y conmigo lo harías? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¡Ah! O sea, que hay que abrirse, ¿no? Órale. Bueno, sale, gracias. ¿Cómo ves, Nacho? No, pues vamos bien, platícanos. Ando con todo. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo te fue? O sea, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue, Marlonito? Es que no fue trío, hubo. Ah, no es cierto. No, bueno, Manolo, o sea, con razón tan feliz llegó y tan feliz sonriente. Ayer me subí al metro, estuvo brinque y brinque. Qué bonito está el metro, ¿no? No, yo soy un... Oye, ¿y te habrás encontrado a alguien más como para preguntarle sobre Romero de Champs? Sí, fíjate que sí, es que no se animaban y dijimos, a ver, vamos a buscar si alguien sí lo defiende. Ajá. ¿Quieren ver qué pasó? A ver. Venga, de ahí. Llegar a Carlos Romero de Champs y le dijera, le doy 10 millones para que atestigo a mi favor y yo me salve de ir a la cárcel, ¿qué haría? ¿De qué le da en cara a la señora? Yo creo que sí lo acepta. ¿Sí? Yo creo que sí lo acepta. ¿Sí? Así como está ahorita la situación, yo creo que sí. A ver, vamos a ver. Claro que no, no lo acepto. Unos 20 milloncitos. No, tampoco, porque va en contra de mis principios. 50 millones, imagínese todos los coches de oro que se podría comprar con eso. Bueno, entonces sí. No, no. Ya dijo que sí, 50 millones. No, no, porque no. Señor de Champs, ya sabe, 50 millones es el precio. Me encanta porque aparte le dicen, oiga señora, usted, usted, ¿me lo vuelves a poner, Carlita? Dicen, oiga señora, usted por 10 millones, no, mis principios, por 20, no, por 30. 50. Se le empieza a hacer agua la boca, mira. No lo acepto. ¿Unos 20 milloncitos? No, tampoco, porque va en contra de mis principios. 50 millones, imagínese todos los coches de oro que se podría comprar con eso. Bueno, entonces sí. No, no. Ya dijo que sí. 50 millones. No, no, porque no. Señor de Champs, ya sabe, 50 millones es el precio. No, me encantó, muy bien, muy bien, señora, muy bien. Después encontré otra parejita, porque ya ves que ayer nada más era dúo, entonces dije, vamos a buscar a la parejita. Y sigue insistiendo con esto del trío, a ver qué contestaron. Vamos a ver. Hola, ¿cómo están? ¿Les puedo hacer una pregunta? Hola, claro. Hola, claro. ¿Son novios? Sí. A ver, ahí les va. Esto se llama La Pregunta Incómoda. ¿Ustedes, este, han participado en algún trío? ¿Cómo ven? La chava se quedó de... Ajá, y ve, tiene cara como cotorrona, ¿no? Yo creo que no, yo creo que no, porque no lo van a decir, no somos honestos ante la cámara. Sería difícil decirlo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué dijeron, ¿qué les parece? ¿Venga de ahí? No. ¿Y quisieran hacer uno conmigo? No. Ok, muchas gracias. Espérate, espérate, espérate. Espérate, Carlita. Ahorita me volves a poner el otro, porque dice, ¿han hecho tríos? Y el chavo, ¿no? ¿Te gustaría hacer uno conmigo? No. ¿Ven? A ver. No. ¿Y quisieran hacer uno conmigo? No. ¡Ah, sí, cierto! Muchas gracias. ¡Qué vamos! ¡Qué vamos! Bueno, siguiente, Manolo. Finalmente, finalmente, hicimos una pregunta para ver qué tan despilfarradora la gente con su quincena. Vamos a ver qué dijeron. Cuando usted le llega la quincena, ¿qué decide usted? ¿Ahorrar? O como diría Mónica Naranjo, ¿sólo se vive una vez? ¿Sólo se vive una vez? ¿Cómo, no? Sí, sólo se vive una vez. ¿Qué habrá dicho la señora? Sólo se vive. El amor coloca, sólo se vive una vez. A ver, vamos a ver qué dijo. Sólo se vive una vez. ¿Qué? No me muero de hambre. ¿Cómo ese día bien? ¿Cómo viene ese día? Pues depende cómo viene ese día, ¿no? Pero pues sólo se vive una vez. Sólo se vive una vez acá. ¿Y tienes otra más, Manolito? No, 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 esta fue ya. Todas las preguntas incómodas. Oye, Kit, iba a decir una grosería, ¿viste? Muchísimas gracias, Manolo. Muchas gracias, Nacho. Gracias, gracias, gracias. Muy buen día. Ahí el asunto, la pregunta incómoda, agua, se puede topar a Manolo y depende de su respuesta el que aparezca o no en De Pisa y Corre, ¿no, Manolito? Sí, sí, sí. ¿Cuál sería el consejo que tú le darías a la gente para cuando se encuentre contigo en la calle con la pregunta incómoda? Que respondan, que respondan con la verdad, por favor. Nadie los va a ver, o sea, aquí poquita gente, unos millones nada más. Nadie los va a ver, tienes razón, estamos en confianza, nadie los va a ver. Cambio de tema. Antes de irnos a Culiacán con el último reporte de la situación en estos momentos de la mañana, vamos al otro tema del que todo mundo estaba hablando hasta ayer a las 3 de la tarde. ¡Gracias! El presidente Andrés Manuel López Obrador dio ayer el banderazo inicial de los trabajos al aeropuerto internacional Felipe Ángeles en la base militar de Santa Lucía, el cual ya tiene fecha tentativa para su inauguración, 21 de marzo de 2022. Eso es lo que pidió el presidente, aunque en realidad habían dicho que lo terminarían por ahí de mayo del 22, el presidente dijo ojalá y sea para el 21 de marzo, natalicio de Benito Juárez, cuando se inaugure el aeropuerto. Las obras arrancan luego de que un tribunal federal revocara la última suspensión definitiva que impedía la obra en la base militar de Santa Lucía. El presidente aseguró que su administración va a transparentar los trabajos de construcción por considerar que se trata de una obra de seguridad nacional. Enfrentamos una especie de sabotaje legal porque se interpusieron 140 amparos. Yo creo que nunca había sucedido una cosa parecida en lo que corresponde a una obra pública y se cumplió legalmente con todo el procedimiento. En total, cuando mucho, se van a ejercer 180 mil millones. Es decir, nos vamos a ahorrar 120 mil millones de pesos. Gustavo Ricardo Vallejo, arquitecto responsable del aeropuerto, dijo que la obra se construirá con recursos asignados a la Secretaría de la Defensa Nacional, además de que cuenta con los estudios necesarios para iniciar los trabajos y que cumplirán con la obra en tiempo y calidad. El Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles es un proyecto viable, técnica, legal, social y financieramente. Seguro en sus operaciones aéreas, en convivencia operacional con la base aérea militar y los aeropuertos de la zona metropolitana. El consejero jurídico de la presidencia, además llamó mucho la atención que él incluso hablara el día de ayer, Julio Scherer, celebró que el Ejecutivo lograra superar los obstáculos legales para iniciar la construcción del aeropuerto. No tendremos el aeropuerto más caro del mundo, el más lujoso y avanzado. En cambio, tendremos uno complementario, austero, decoroso, funcional, seguro, digno y moderno. Por la noche, luego de la una de la tarde del caos que le contábamos en Culiacán, Sinaloa vivió una de sus peores noches, una de las de las tardes que sin lugar a duda no podremos olvidar. Al respecto, le hemos estado hablando desde tempranito en este en este informativo aquí en DPC lo que ha venido ocurriendo. Y parte de estos reportes que les hemos estado compartiendo los hemos dicho con Jesús Bustamante, que es nuestro colega corresponsal desde Sinaloa. Jesús, ¿qué nos puedes decir a esta hora de la mañana sobre cómo va Culiacán? ¿Cómo despiertan después de la tarde de ayer? Nacho, ¿qué tal? ¿Tú de nueva cuenta? Pues en este momento me encuentro en las instalaciones de Palacio de Gobierno, donde nos citaron a una conferencia de prensa para dar los detalles acerca de lo ocurrido el día de ayer en Culiacán. Supuestamente estará encabezada por el secretario de Seguridad Nacional, Alfonso Durazo, pero hasta el momento dicha reunión no ha comenzado. Lo estaba programado para que comenzara a las 7.45 de la mañana, a tiempo de la Ciudad de México. Sin embargo, pues hasta el momento, insisto, todavía ni siquiera ha comenzado. Aquí estará también presente el gobernador del estado y todos los representantes de las distintas corporaciones policiacas. Por lo tanto, no hay todavía un saldo, un balance de lo que ocurrió el día de ayer. Únicamente los datos preliminares que se estuvieron manejando durante la noche. Ya amaneció en Culiacán, la ciudad se observa prácticamente vacía. Han salido de sus casas únicamente los que tienen alguna actividad, seguramente laboral. Sin embargo, pues la mayoría de las personas lo hemos reflejado porque hay muy poco tráfico en la ciudad, algo que es muy poco habitual, pero así se observa, Nacho. La mayoría de las personas se mantienen todavía en precaución por lo que pueda ocurrir durante esta mañana. Por ese motivo también, decía, las autoridades decidieron suspender las clases. Algunas instituciones como el Congreso del Estado decidió no laborar y también algunas empresas privadas emitieron comunicados anoche o durante la madrugada para avisarle a sus propios empleados que el día de hoy no estarían trabajando. Pues todavía fue un día largo. La noche fue muy similar y el día de hoy parece que será una situación esperemos que no idéntica, pero sí todavía con la zozobra de saber qué es lo que pasa. Mientras tanto, las autoridades no han emitido nada al respecto. En estos momentos, pues me encuentro en Palacio de Gobierno, cabe destacar que no hay seguridad, no se observan como en otros tipos de reuniones elementos en los alrededores del Palacio de Gobierno custodiando. Había sí algunas patrullas en lo que venía siendo el sótano del Palacio de Gobierno, sin embargo, en los alrededores no hay absolutamente nada de vigilancia. Solo hace apenas unos cinco minutos comenzó el sobrevuelo de una aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ha dado ya varias vueltas aquí a lo que es el Palacio de Gobierno. Suponemos que ya las autoridades entonces llegaron, pero hasta el momento todavía nos seguimos nosotros manteniendo atentos en espera de saber los resultados ya finales de lo que sucedió el día de ayer, Nacho. Pues eso sucederá en las próximas horas. Por lo pronto, te agradezco muchísimo este reporte y estamos en comunicación desde Culiacán, en Sinaloa. Así llegamos al final de este DPC. Gracias por habernos acompañado. Se quedan con sal y el sol. Buenos días, compañeros.